Le acabo de tirar un puerco Antes de todo Muy buenos días tengan Feliz domingo Andamos con Con los puercos aquí Le acabo de tirar uno Le acabo de tirar un puerquito Le acabo de tirar un puerquito Con unas 60 libritas De muy buen tamaño Pero Son mis puros pomoguesos Se los zampeé en el puro Supuestamente yo en el puro codillo Ya lo busqué aquí Buen radio no lo hallo Lo estoy buscando para arriba Yo pienso que Los puercos son como los venados Cuando van baleados corren para abajo Ahorita voy a ir a buscarlo Allá para el otro lado Le pegué bien bonito Bien cerquitas que estaba Unos pinches 50 yardas 40 Un día tiro cerquitas Pero aquí hay pisadas frescas Pero no miro nada de sangre Nomás miro el puño de sangre Allá donde le pegué Ahorita que venga mi camarada para darle una buena búsqueda entre los dos Se debe haber clavado por ahí Todo eso es un Es un arroyito de agua Estoy entupido de haber metido por ahí Pero No quiero retirarme tanto Porque quiero buscarlo para el otro lado Allá para el otro lado Mire tres Tres puercos Más que no me estaban dando tiro No me desesperé Tomé un chingo de paciencia Les voy a rodear Todo por allá Por atrás les voy a rodear Y sí De chingadera alcancé uno Fue el que le tiré Pero Esos puercos son bien duros para morir Le tiré con el 7 Con el 7 milímetros No sé por qué no quedó ahí El 7 milímetros Es un Un calibre de buen poder Lo trae el metro en el 1 Con el Con el 308 Bien fácil que cayó El Incauto Esos puercos son de vergo para allá Para abajo Para todo eso de allá Hay que dejar un gorrito de marquera Acá hay más yogur Aventó hasta los boces Aventó hasta la masa Cuando le pegué Le tiré de por allá Metido de allá Porque salió de por aquí Ahí es cuando le tiré El chingazo Aquí van Aquí van los rastros Pero el único que soltó ya Luego el rifle se me encabrelló poquito Aquí lo perdí de vista Aquí Yo pienso que subió para allá Va a estar allá Para donde andamos ahorita A ver si va para allá ¿Para qué lado? Todavía andaba ahí ahorita Porque para acá no se mira Rastro de sangre Se mira como que va para arriba Bueno Ahorita que venga mi camarada Para buscar entre los dos No estoy seguro Pero pienso que para aquí va a andar Porque este Ya va a ser del coche Ahí hay demasiada sangre Ya ando metido aquí abajo Entre los árboles Bueno déjale continuar Están fuertes Para morir esos marranos Sira Aquí viene todavía Le ando cerca Sira Le ando cerca Le ando cerca Cada vez más Ay por aquí va a estar Aquí va a estar Aquí se mira ya los agarrones Mira Mira Cuando le di Que pensaba que se había vendido Mira Aquí paso Entre medio de eso Ya lo oye Ya lo oye mi gente Ya lo oye Mira Hasta donde vino a caer Mira nomás Mira Mira nomás Hasta donde vino a caer Mira Lo fuerte que están Y nota de Cara Y nota de muy Muy gran tamaño Que digamos Mira Mira Ahí está Ahí está Ahí está Mira nomás Ahí está Chulada Carnitas Camino un chingo El cabrón Ya venía Al vuelto Loco Mira Nomás Que chulada Bueno Bueno pues mi gente Se llegó el trabajo Y ya A hacer lo que tenía que hacer A limpiarlo Para sacarlo Ya lo oye mi rey ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Si ya Cabrón Corrió un chingo Y no creas que está muy grande Pinche cincuentita libritas No hombre ¿Está bien? ¿Puedo bajar? Si Ahí vente para abajo Ahí te vende viniendo Y Ahí me estás hablando Va a venir te guiando ¿Está bien? ¿Cómo me lo pasó para abajo? ¿Está bien? Ahí la llevamos Ahí la llevamos Mi raza Miren Pues no No creo que no Puedo cortar la pinche patita Para estar en el cero No hombre ¿Cómo no? Si ya estas las cortaste Bien fácil Le digo aquí al poli Que no se vaya a pelar El sol Una pinche pata En vez del puerco Y ya cuando hermano Se acuerde Se vaya a tapar El hueso No te creas Déjale 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 Le voy a poner pausa Porque ya se chivio Ahorita le sigo grabando Ahí vamos Ya bien cargaditos Mira Ahorita batallando Pero al rato En el pichirí Al rato Las carnitas Nomás Fiesta para los aguerridos Bueno Vamos a darle Porque No está lejos Pero Está cansado Ahí venimos Ahí venimos Es más fácil Por allá Vamos por allá Sigue que salimos Más derecho Venimos desde allá De por atrás Por allá Está una cascada Esta cascada Mi camarada El cruz Miguel Beto Y El chuy Le llegaron Hace como un mes Como un mes No van para allá Aquí el lago Dale padera Bien verlo Llegamos Está bien cerquita Donde lo Donde lo Capturamos Pero Pero es por la subida Pues Si tomamos Un puerco Para dos Un puerco Para dos personas Pues ya Ya es bastante Mira 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 Este mi rey Como te mira Pero está llegando Vamos a chegar Un pinche cervezón ¿Verdad? Llegamos A la troca Bien contentos Con un puercote Ayayay Ayayay Era lo que hay allí Esperándonos Bien merecida Nos la tenemos Vamos a tener Una de estas Mira Jaja Igual ¿Quieres? Para la sed No Para la sed No Para la sed Para la sed No 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 No